Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompañan en el programa Jesús Araque, experto en sistemas integrados de gestión de calidad, y Francisco Tapia, director de la firma Multiconsultores, para hablarnos de la importancia de las normas de calidad ISO para las empresas. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús Francisco. Primero, comenzar definiendo qué son estas normas de calidad ISO. Las normas ISO son estándares, son buenas prácticas que cualquier tipo de organización puede seguir para mejorar un área específica de su empresa. Por ejemplo, el área de calidad, medio ambiente, seguridad de salud, seguridad alimentaria, depende del giro del negocio que tenga la organización. Estas mejores prácticas han sido repetidas en varios países y ahorita son muy reconocidas a nivel de comercio internacional. Es decir, que aquellas organizaciones que quieren mejorar sus servicios o su producto, no solamente a su nivel local, sino que quieren también mirar a la parte de exportación, podrían ser muy importantes el hecho de que sigan estos lineamientos. Francisco, en el segmento anterior teníamos a Susana Castillo de Apenca, que estuvo trabajando mucho tiempo con el tema de las pymes y le ponía el ejemplo de una empresa de alimentos que quiere comenzar a exportar. Estamos hablando de una pequeña o mediana empresa que quiere comenzar a exportar a un mercado como en Estados Unidos, por ejemplo. Y esta empresa tiene que cumplir con ciertas normas de calidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella en el caso de los alimentos para que ustedes la certificen o para que obtengan una certificación ISO? Sí. Bueno, en el caso de los alimentos existen las normas que son las buenas prácticas de manufactura. Esa es como, digamos, la base. Esos son lineamientos que la empresa tiene que ir siguiendo poco a poco, eso se da un proceso, para alcanzar, digamos, cierto nivel, para garantizar, mejor dicho, cierto nivel de inocuidad dentro del proceso de elaboración de su producto. Específicamente, ¿qué es lo que se mide así? Ok, por ejemplo, temas de uso de utensilios, temas de la limpieza de las instalaciones, si las instalaciones tienen curvas sanitarias, por ejemplo, el tema de la ventilación, el tema de uso de redes sillas, por ejemplo, tapabocas. Una serie de herramientas, digamos, que garantizan o que permiten que la persona que está vinculada con el alimento garantice que no se contamina. Además de eso, el tema de cuidar, el tema de los alergenos, por ejemplo, de que si vos estás trabajando con productos que son, que pueden afectar, digamos, la salud de la persona, no te contaminen tu producto. Temas de materias primas, y bueno, es un mundo esto de los alimentos. ¿Y cuánto puede, cuánto tiempo puede tomar este proceso? Ok, estamos hablando de proceso, más que, a ver, más que el uso de utensilios y además un tema cultural. El tema, por ejemplo, de enseñar a las personas que tienen que trabajar con una locuidad, tienen que lavarse las manos seguidas, y cambiar la cultura de una persona te puede tomar por poco, un año, ¿no? Estamos hablando de procesos bastante amplios, bastante extensos en cuanto al tiempo. Pero sí, pudiera ser más de año, año y medio, años, ¿no? Lo que te puede tomar en una empresa específica de alimento. Jesús, ¿qué es lo que emiten ustedes? Es decir, pasa esta empresa por todo este proceso, y una vez que ustedes le dan un reconocimiento, ¿quién emite ese reconocimiento? ¿Qué dice ustedes ya están calificadas para esto y pueden comenzar a exportar su producto, por ejemplo, a Estados Unidos? Ok. Dos cosas importantes. El proceso de implementación, normalmente, es apoyado por empresas consultoras que tienen el conocimiento en dichas normas para lograr que esa organización vaya de cero a un porcentaje, 100%. El proceso de certificación, hay empresas certificadoras, las cuales están aprobadas por algo que llaman acreditadoras. O sea, las acreditadoras están de la mano de la IAF, que es una organización mundial que se encarga de revisar que esos organismos realmente validen, certifiquen ciertas normas. O sea, incluso en cada país hay una representación. Entonces, la empresa certificadora, basado en ese esquema, puede ir a revisar las empresas y lo comparan con el estándar que vaya a aplicar. En el caso que estás hablando de alimentos, puede ser una ISO 22.000. Si es un sistema de gestión de calidad, puede ser una ISO 9001. Si es de medio ambiente, puede ser una ISO 14001. Entonces, un tercero avala a esa organización basada en una norma estándar que realmente estás cumpliendo los parámetros y se le puede, si pasa esa evaluación, entregar un certificado que normalmente tiene una validación por tres años. Durante cada año se hace lo que llamamos una auditoría de mantenimiento. Pero este es un proceso absolutamente privado o las instituciones del Estado ligadas al sector, al que forma parte de la empresa, tienen que jugar algún papel. Ok. Indirectamente, y te voy a decir por qué, actualmente las normas ISO están cambiando a que las empresas, sea del rubro que sea, puede ser una empresa privada, pública, incluso una institución del Estado, puede certificarse, no hay ningún problema. Pero como mínimo tiene que estar cumpliendo la ley en el ámbito que le aplica. Si es un producto, si realmente está hablando de sistemas de medio ambiente o la parte de inocuidad. Van a ser siempre un tercero. Sin embargo, tiene que haber una conexión, una unión, digamos, con los organismos del Estado a nivel de cumplimiento legal. Pero es un tercero quien hace esa validez. Gracias. Con nuestra empresa de alimentos, que ya tuvo todo este proceso, que ya está en el momento en que ustedes emitirían, o la institución internacional emitiría el ISO este de calidad. ¿Qué beneficios le trae para una empresa poder lograr esto en comparación a una que no lo tiene? Ok. Varios beneficios. Te pudiera citar, por ejemplo, diferenciación del mercado. Con una empresa, si tu empresa está certificada, tiene una mejor posición ante el mercado que la competencia, que no está certificada. Adicionalmente, si hablamos desde el punto de vista ya cruzando la frontera, existen, hay diversos países que están exigiendo que tu empresa esté certificada para poder recibir tu producto. Si no, pues simplemente no te lo reciben. Además de eso, una empresa que está certificada en temas, específicamente en temas de calidad, lo que está trabajando es estandarizar sus procesos de forma que garantiza que lo hacen de forma repetitiva y de forma que garantizan que sus productos y servicios son estándares y cumplen con temas de calidad, cumplen con normas de calidad. Además de eso, las empresas que están certificadas, otro de los beneficios es el tema del enfoque al cliente. Las empresas que compran ese servicio y buscan una empresa que está certificada, se asegura, si está certificada, que esa empresa va a satisfacer sus requisitos contra uno que no lo esté, no tiene garantía de que va a satisfacer los requisitos del cliente. Esa, y pudiéramos ahondar más en temas de cuáles son los beneficios que pueden tener, pero principalmente desde el punto de vista, desde afuera, ¿no? El tema de mercado. Te cambia el hecho de que un tercero reconozca que está certificado, ya cambia cómo te miran. Y desde el punto de vista de adentro, mejora la productividad, mejora el enfoque proceso, mejora el tema del enfoque al cliente, te garantiza que todas las personas de tu organización están alineadas hacia brindar un buen servicio al cliente. Entonces ahí tienes ambos, ¿no? Beneficio interno y externo. Jesús, hablando de platita, ¿no? Porque posiblemente hay gente, gerente de empresas que están viendo el programa y que les gustaría saber, ¿y esto cuánto me cuesta? Sí, claro, va a depender mucho del tamaño de la organización. Como lo dijo Francisco, hay una curva de aplicación que dependiendo del número de personas, el tamaño de la empresa, el sector de la empresa va a requerir días de auditoría, hablando del tema de la certificación como tal. Si fuese estar de cero, como tú también lo has comentado, y quiero implementarlo, bueno, Francisco dijo, me puede llevar 12 meses o un año crear la cultura. Pero el tema de certificación puede ser 3, 4, 5, 6, 10 días, dependiendo del tamaño. Sumado a eso, entonces compararías los días de auditoría contra el valor del día del auditor y te puede dar un valor aproximado. Francisco, digamos que es el que maneja la representación en Nicaragua, ¿podrías explicar un poco mejor cuánto es ese monto? Porque va a depender también incluso de la realidad. País. Sí, digamos, pues ya hablando de números, ¿no? Nosotros hemos atendido empresas pequeñas, pequeñas, estoy hablando de, por ejemplo, hay una empresa que se certificó recientemente en 9001, que es una productora de miel, una marca muy buena, de hecho, Vivi, ellos se certificaron en ISO 9001. Ellos tienen, son 10 personas, 10, 15 personas en planta. Quiere decir que está al alcance, pues, de una pyme. Rango de precio, pues, solo el proceso de auditoría puede suscilar entre unos 4 mil a 6 mil, 8 mil dólares, pues, depende del rango de la empresa. Pero adicional a eso tenés que, el tema de la inversión, porque, de hecho, el tema de la certificación no es tanto lo que la empresa le va a transmitir, honorarios, no, a los auditores, sino la inversión que tiene que hacer dentro de esa empresa, la capacitación o la formación que le tiene que dar el personal, sensibilizarlo en tema de seguir los procesos, los procedimientos, el tema de utilizar registros, registros, no, llevar registros para sus operaciones. Entonces, digamos que el porcentaje de la inversión pudiese ser un 80% lo que vos realmente dedicás al negocio para que tu negocio mejore y quizá un 20% lo que vos le das a la casa certificadora. ¿Y se sabe cuántas empresas han solicitado estos certificados de calidad y cuántas lo han logrado? Bueno, lo que sí tenemos es la estadística que nos da la misma ISO. En Nicaragua, en temas de calidad, 9001 existen 49 empresas certificadas, al 2014, que fue el último censo que sacaron. En 14001, que es la del medio ambiente, estaban 8 empresas certificadas. Ahora, estos números son bajísimos si los comparamos con la región, Costa Rica, Guatemala, Honduras, estaba hablando que tienen de 200, 300 para arriba empresas certificadas y en ese día, pues, países del primer mundo. Pero de estas empresas, pues, nosotros hemos atendido con una cantidad importante y muchas de ellas han sido pymes. O sea, sí está al alcance, sí pymes, ¿no? Está al alcance de las empresas pequeñas el buscar una certificación. Todo está en el hecho de querer meterse a esto de la ISO, conocer. Al final, la ISO son buenas prácticas y solo el hecho de conseguir el certificado es cierto, pues, te da una mejor cara, pero todos los beneficios se quedan en la organización. Entonces, estás invirtiendo para mejorar tu organización. Jesús, para terminar, ¿van a dar en Managua capacitaciones para las empresas que estén interesadas, ¿no? Sí. Este sábado 5 en el Cron Plaza, tenemos de 8 a 12 la información sobre los cambios de la nueva norma ISO 9001 en la parte calidad. Los invitamos a todos para que puedan asistir. ¿Y en el caso de ISO 14001? ISO 14001, que es la de Medio Ambiente, se va a dar una formación para auditores internos de 11 y 12 de marzo, igual también en el Cron Plaza. Adicionalmente, va en una charla gratuita que se está dando en la Uni, bueno, la Universidad Nacional de Ingeniería nos está apoyando también en este tema. Vamos a estar dando una charla, bueno, Jesús va a estar dando una charla para público abierto, las personas que quieren llegar y conocer un poquito más. Sin embargo, pues, son charlas cortas. Si quisieran conocer a fondo de lo que es calidad, pueden llegar el sábado en el Cron Plaza a las 8, y si quisieran conocer más de Medio Ambiente, de 11 y 12 de marzo, igual en el Cron Plaza. Hago mención a estas dos normas porque son las dos normas que están cambiando, son las nuevas versiones que, pues, recién salieron hace pocos meses, ¿no? Sí, si desean, incluso, www.isonicaragua.com o info arroba isonicaragua.com y ahí le podemos responder cualquier duda acerca de esta información. Bueno, ahí está. Jesús, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en una nueva edición de esta noche. Hasta entonces y que tengan una feliz noche.